Más bien, pienso que el arte lo que hace es evidenciar lo que no vemos o lo que negamos ver. El arte es como un testimonio de lo que está sucediendo, son como las evidencias, ahí está ocurriendo algo, miren. A través de mis paisajes, lo que busco es activar pensamientos acerca de la violencia, de la deforestación, del uso indiscriminado de la naturaleza. He encontrado que la textura es la manera como me gusta expresar lo que quiero expresar. He estado vinculando costales, ollas, palas, zapatos, machetes y seguramente voy a encontrar muchos más. Es complicado porque de todas formas no son materiales nobles, no vienen como de una herencia pictórica, pero hasta ahora están respondiendo bien a mis inquietudes estéticas. El proceso necesita tiempo, necesita investigación, necesita exploración, experimentación. Cómo es la relación de los materiales, cómo se van comportando. Entonces es una cosa muy enriquecedora. 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 Es un informe que le mencionaba a las nuevas sanciones gallinimantes, Es un informe que el sistema aduvient a la que la humanidad le entraban y el conocimiento. Gracias por ver el video